y bueno amigos pues el día de hoy ya como vieron en el otro vídeo ya tenemos el cuadro aquí ahorita vamos a bajarlo y vamos a checar porque como les comentaba en el otro vídeo faltan garruchas falta tornillería este mucha gente va a decir es que porque no te lo dieron completo si ahí se veía no no lo que pasa es que se pidieron cosas prestadas como quiera pues ya tenemos el cuadro ya lo de menos son las garruchas de verdad van a salir un poquito caras pero tenemos que comprarlas de una o de otra manera sale entonces vamos a iniciar con este vídeo muchachos vamos a tratar de armarlo vamos a ver qué es lo que falta vamos a ir a comprarlo y bueno mis amigos vamos a son idearle bueno chamacos pues ya lo armamos bien ya es un poquito tarde este lo que fuimos a hacer ahorita porque nada más dos garruchas sirven eran tres nada más este quedaron dos garruchas servibles y bueno ahorita lo que fuimos a hacer es comprar esta que es de una tonelada lo encontramos más grande y encontramos esta nuevecita también esta si es de dos toneladas ahí dice me voy a girar porque vean ahí está dos toneladas sale entonces bueno pues ya lo armamos ya lo alcanzaron a ver a ver ahí ahorita este lo que vamos a hacer es que el cilantro se va a subir vean ya lo ya este pues vaya ya está armado yo quería hacerles como un time lapse de cómo de cómo lo íbamos a armar pero la verdad es que nos íbamos a tardar muchísimo porque no conocemos el cuadro entonces lo que hicimos pues fue armarlo le faltan muchos detalles de tornillería porque la verdad los tortillos unos no dan o a lo mejor dan pero nosotros no conocemos este pues vaya el cuadro entonces necesitamos marcarlo y bueno vean se los voy a enseñar de volada ahí está el cuadro ya armado hasta el chicharrón como suriel y bueno ahí está bien así quedó el cuadro ahí está hasta allá arriba y anda el cilantro un pinche saludo para la banda cilantro y bueno ahí está así es como quedó el cuadro vamos a checar bien 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 todo lo que es la tornillería y eso está apenas al 100 ahí está así es como quedó ahorita nos vamos a aventar un time lapse de cómo lo subamos o cómo lo subimos y bueno pues ahí está unos minutos más tarde bueno mis amigos ya pusimos este las garruchas ya están listas vamos a subirnos vamos a ver qué siguiente la adrenalina de subirse ahí en las porque no tienen los los cubos porque les voy a enseñar por qué estas pinches placas que le pusieron aquí estorban entonces no dejan subir el se no dejan que embone bien la otra que entra aquí entonces estas pinches placas vienen sobrando por eso lo pusimos como la pusieron ellos ese día que les grabé el vídeo yo vi que la pusieron si los cubos y pues resultó bien entonces vamos a enseñarles cómo cómo estuve vale déjame decirte algo que llamo bien tengo es algo que yo siento dentro de mi corazón déjame decirte algo que llamo bien tengo es algo que llamo bien tengo es algo que yo siento dentro de mi corazón que tienes una boca que me vuelve loco y cuando te miro me siento preso me gusta tu chiquito también tu cintura tu caminar tu cuerpo como viste como camina como sonríe me fascina es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso ahí quisiera que me quiera para darte amor para que sea una bestia y reina que nadie te mire que nadie te toque necesito que tú seas tu dueña quiero llenarme de caricia explorar tu cuerpo completo bañarme contigo encabonarte y sacarte y darte muchos besos 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 bes al día siguiente bueno mis amigos ya como pueden ver lo desarmamos ahorita lo que estamos haciendo es terminar los últimos detalles por ejemplo estas placas no debería de traerlas o sea no sirven para nada al contrario estorba la estructura para entrar lo que estamos haciendo es que se las vamos a quitar y por ejemplo aquí el chicharrón está ahí está, estaba arrenando de nuevo porque vean que los tornillos que tiene no dan pero para nada entonces ya desarmamos todo y se va a empezar a barrenar el chicharrón va a soldar ahí unas piezas y mi compadre el sanorio ya está quitando las placas vamos a quitar las plaquitas de aquí porque no sirven todas estas estorban para no dejan llegar la estructura hasta el fondo entonces realmente yo no sé por qué se las pusieron pero creo que me platicaba Misael del grupo que coco que este que pues lo fueron comprando por partes entonces yo digo que ese fue lo que pues lo que pasó entonces todo vamos a este a deshacer para no estaban el que quitó la matraca bueno este y ahorita lo que vamos a hacer para que no se vayan vamos a deshacerlo todo y armarlo todo en putis a ver cuánto tiempo nos tardamos armándolo y pues acompáñenos muchachos ahorita nos vemos que tal mis amigos bueno pues ya ahí está vean al chicharrón y todos ya están este prácticamente estamos volviendo a hacer los los hoyos ya está el chicharrón el mi compadre el zanahoria dura zanahoria papá dura zanahoria el cebollas y ya está el el pinche cilantro él está quitándole vean están quitando está quitando esas piezas que prácticamente sinceramente nosotros no le vemos sentido para qué porque vean si no hubieran quitado las piezas de aquí no embonaría este estos bueno estos no tienen pero estos si si tienen los los pedazos o las piezas pues entonces ahí está vamos viendo cómo se va a arrenar el otro el siguiente porque de verdad como me había dicho este muchachón ya tiene pues si tiene sus añitos entonces la verdad si si cuesta muchísimo trabajo el estar adaptando todo otra vez en puros tornillos ya me gasté como 600 pesos nada más en puros tornillos y ahorita vamos a checar este bien por ah de veras los muchachos hicieron dos de las que nomás traía tres matracas pero una no servía totalmente ahí está lo que hicieron esta era que esta tampoco servía entonces lo que hicimos pasarle piezas de esta que servía a de esta que servía a esta que no servía esta esta vez ni entera y ya están piezas pero pues ya arreglamos lo que lo que se pudo ahí y bueno pues ya quedó ya quedó ahí está entonces muchachos vamos a terminar de armarla queríamos armarla completa pero pues nos va a costar muchísimo trabajo el volverla adaptar entonces este pues ya casi acabamos vean ahorita le metimos dos tornillos a esta vamos a meterle todavía los dos de allá abajo de este lado vean ya le metimos este tornillería aquí le metimos tres todavía nos falta uno ahí está uno, dos y el tercero de allá pero casi casi nos vamos a enfocar en lo de arriba que es lo que sostiene digo la parte de abajo que sostiene el peso y bueno ahí están los muchachos que siguen en chinga el cilantro de este lado muchachos seguimos en el video más tarde chamacos ya estamos aquí vamos a arreglar lo que están van a hacer este a unir esta vaya esta este como se llama cadena que tenía pues esta que ya estaba la voy a arreglar el buen chicharrón ya la levantamos esa de allá ahora si está super fija vean ahora si se ven decentes con sus cuadritos vean que chulada hay así ahora si así si baila mi hija con el señor muchachos así si baila mi hija con el señor y bueno ahorita estamos aventando candados mexicanos dijo mi compadre se me olvidaron los tornillos pasó compadre ya ves a las caguamas no deben de faltar ahorita van a ver la escena donde nos estamos chingando una caguama bien fría ay si juguito eres bien pinche ebriaco si la antroilla ahorita ya sales con juguito los del changarro de los xbox allá está el pinche juanes asoleándose y nosotros también aquí al pinche al pinche rayo de sol entonces seguimos ahorita vamos a arreglar bueno yo no lo va a arreglar el chicharro va a arreglar este ay es su pedo va a arreglar este esa la que compramos nueva porque no da hasta abajo y creo que la otra le vamos a tener que comprar un cacho de cadena pero ya se va a hacer más adelante porque ahorita ahorita no sale muchachos ya prendimos la soldadora ahí está y mis muchachos vamos a trabajar sale bueno chamaco ya siguen ahí poniéndole cachos de ¿cómo se llama? solera 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 bueno disculpen ustedes yo no soy muy bueno en este yo no soy maestro cacahuates exactamente yo no soy maestro cacahuates pero bueno ya arreglaron esta de ahí y van a echarle puntos ahí porque este de verdad que si hay muchas que no da nada 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 los los hoyos ahí tratamos de buscar lo más posible que que dieran los hoyos pero no ¿verdad chicharrón? así es poco a poco poco a poco ahí está el chicharrón que les diga ahí lo bueno es que tenemos maestros que arreglan este el fierro dice vean este ya no más esa ya le cortaron las todas las los los plaquitos que tenía aquí vean ahí está las tuvimos que cortar porque estorbaban como esta que tiene aquí estorbaba con la otra que entraba no 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 bueno era todo un dilema muchachos vamos a a seguir porque vean ya están arreglando varias ya llevamos más de casi todo el día aquí no podemos terminar entonces este vamos a ver ahorita que que más pasa pero ya les vamos a mostrar que estas por ejemplo ya les hicimos dar con sus cubos bien la de allá ya está la elevamos con la con la cadena que arreglo el buen vean hasta allá arreglo la cadenita ya nos faltó un pedacito pero ya nos faltó un tanto así pero pues con este ya lo arreglamos vean así es como tenía que quedar entonces así tienen que quedar todas las demás ay señora estamos grabando por favor y bueno este si ahorita le echamos ojo a la Sharon bueno ahí está muchachos ah también esto ya este vean también aquí todavía no le hacemos el barreno pero ya le ya le arreglaron ahí para que pueda para que se pueda hacer el barreno ya pusimos ahí tornillos y bueno muchachos ya va agarrando forma esto la subimos el día de ayer pero vean como tal la subimos en los cubos entonces a la hora que subías pues bailabas todo es lógico entonces decidimos optar por aventarnos a lo mejor otro día más este arreglando esto pero va a quedar súper bien súper chingón y bueno muchachos seguimos el video bye vean estas eran las placas que traía el doctor valió un chingo no le quitaban estas de arriba ahí están los chingos están quitando están quitando esas de ahí que no digan que es mentira lo que les digo ahí está una hora después bueno chamacos este ya casi terminamos de atornillarla y este pues vamos a echarnos una botana para que vean que siempre estamos grabando con el teléfono porque ya se descargaron las cámaras mi compadre el zanahorias el el Uriel hay que ponerle un apodo igual de verdura ahí está el cebollas yo creo que va a ser el peregrino el chicharrón o los rámalos hijo de la chingada terminator 3 la rebelión de las máquinas el cilantro mirenlo salió medio cusquito el cabrón y bueno ahí está es lo que vamos a comer el día de hoy chequense se los voy a poner aquí ahí está para que vean ahí está estamos echando taquito ya después de una larga jornada y si es que vamos a solidar ya no tiene memoria mi cámara pero vean ya están los cubos y ahí está al día siguiente que tal mis amigos bueno pues este como pueden ver este es el tercer día no al segundo día que lo dejo afuera en la calle armado vean este la verdad es que pues no es por nuestro gusto sino que terminamos cansados de todo no es de que de armarlo sino de arreglarlo entonces vean son ahorita como las 7 de la mañana lo que les decía que me gusta de aquí el sonido de los pájaros de los gallos es lo único chido de aquí escuchen no sé si se alcanza a escuchar pero bueno vean son las 7 de la mañana y aquí este ahí está lo sigo teniendo afuera entonces nos vemos al rato vamos a desarmarlo vale déjame decirte algo que llamo bien es algo que yo siento dentro de mi corazón déjame decirte algo que llamo bien intenso es algo que yo siento dentro de mi corazón que tienes una boca que me vuelve loco y cuando te miro me siento preso me gusta tu chupito también tu cintura tu caminar tu cuerpo contento y te invito como viste como camina como sonríe me fascina es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso y quisiera que me quiera para darte amor para que sea una bestia y reina que nadie te mire que nadie te toque necesito que tú seas tu dueña quiero llenarme de caricia explorar tu cuerpo completo bañarme contigo encabonarte y sacarte y darte muchos besos besos, besos en su cintura besos, besos en todo tu cuerpo besos, besos yo quiero sacarte quiero tener besos, besos sentir tu aliento besos, besos besar tu boca besos, besos eso te me provoca besos, besos yo lo que quiero es un beso besos, besos besitos, besitos y tu mano besos, besos déjame decirte algo que llamo bien tenso es algo que yo siento dentro de mi corazón que tienes una boca que me vuelve loco y cuando te miro me siento preso me gusta tu chupito, estás en tu cintura en tu caminar tu cuerpo como viste como camina como sonríe me fascina es por eso y por otra cosa que de tu amor me siento preso y quisiera que me quiera para darte amor para que sea una bestia reina que nadie te mire que nadie te toque necesito que tu seas tu dueña quiero llenarme de caricia encolar tu cuerpo completo bañarme contigo y abonarte y sacarte mirarte muchos besos besos, besos en su cintura besos, besos en todo tu cuerpo besos, besos que yo quiero sacarte quiero tener besos, besos sentir tu aliento besos, besos usar tu boca besos, besos eso que me provocas besos, besos yo no te quiero esos besos besos, besos necesito un poquito más besos déjame decirte algo que llamo bien dentro es algo que yo siento dentro de mi corazón bueno mis amigos hemos terminado ya el día de hoy quiero agradecer al grupo que coco ya vieron este pues todo el show que armamos mucha gente me ha puesto en los comentarios que nos vamos a volver presumidos que porque ya se tiene eso no, no crean todo se ha hecho a base de esfuerzo también de trabajo y bueno mientras esté en mis manos apoyar al grupo que coco pues lo voy a estar haciendo porque pues imagínense no cualquiera hace ese gesto entonces este lo que nosotros vamos a estar haciendo es estar apoyando al grupo este yo creo que ustedes lo mismo harían aunque mucha gente me va a decir este ahí están los muchachos todos atrás ahí está están recargados de la estructura pues nosotros no tenemos un lugar donde meterla ahí llegó el buen Samuelón ahí está este de este lado la demás banda y bueno préstamela para que vea la banda como está ahí atrás ya todo puesto el el chicharrón en paz descanse salud chicharrón andas bien armado y bueno mis amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy ya saben ya juntamos con este show este vamos a ver como nos va ahora hay que conseguir un transporte para todo esto yo creo que con una camioneta en un camioncito como el que tenemos una camioneta tres toneladas cabe bien no pesa a mí me dice que no pesa algo que tuvimos una dificultad con una garrucha que de las nuevas que se desmadró totalmente no aguantó y eso que era buena se supone que era buena y no cargó mucho y se chingó se tronó se salieron los pernos y tanta madre y nueva ahorita vamos a llevar a ver si nos la nos la quieren cambiar o que hacemos bueno mis muchachos hasta aquí el video del día de hoy yo soy barbie sonidero y no me queda nada más que decirles que hasta la vista chamacos sonideros fin